No podrás encontrar alguien que te ame como yo Y por más que tú trates sé que no olvidarás los besos que nos dábamos Y por más que te cueste entender, sabes bien que aquí esperaré Sé que tú buscaste tu destino y hoy por eso me encuentro perdido Y qué haré yo, sin tu amor, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Y aquí estoy yo esperándote, en mi vida has dejado huellas Y qué haré yo, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Aquí estoy yo, en mi vida has dejado huellas Aquí estoy yo bajo la luna, contemplando tu figura Tu cintura me tiene loco, de solo pensar no me desenfocó Porque eres tú, tan solo tú, la que parece mi sueño y está en mi corazón Eres tú mi único amor Vuelve, vuelve junto a mí, yo te haré feliz, vuelve baby Vuelve, vuelve junto a mí, ya no quiero estar así sin ti Y qué haré yo, sin tu amor, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Y aquí estoy yo esperándote, en mi vida has dejado huellas Y aquí haré yo, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Y aquí estoy yo, en mi vida has dejado huellas Te lo juro que he cambiado y yo soy más fuerte a tu lado Y jamás quería perderte sin tu amor, prefiero la muerte Necesito tu piel, donde tú estás Dime qué haré yo, dónde estás pa' irte a buscar Y dale vuelve, que yo te necesito Me cae en el abismo, ven y ayúdame pa' salir Y aquí haré yo, sin tu amor, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Y aquí estoy yo esperándote, en mi vida has dejado huellas Y qué haré yo, en mi cielo sin ti ya no hay estrellas Y aquí estoy yo, en mi vida has dejado huellas Tanto tiempo ya pasó, me siento solo en un rincón Ya no tengo el control, de los latidos de mi corazón Es que me haces falta, aquí conmigo regresa Eres tu mi único amor Vuelve, vuelve junto a mí, yo te haré feliz Vuelve, baby Vuelve, vuelve junto a mí, ya no quiero estar así sin ti Tony y el as Fade Cantándole al amor Así como suena Una vez más, sin corte Dice Clásico el pentagrama y el musicópata Sky, con timbre bajo Musti Mariferso Music Medellín Colombia Fint Music Fade